Las fuerzas de Rusia repelen un contraataque del ejército de Ucrania en Donetsk. El portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia, Igor Konasenkov, ha indicado así que si bien las fuerzas ucranianas han persistido en su intento, no han tenido éxito en el marco de su contraofensiva. Las unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania han llevado a cabo intentos sin éxito de hacerse con posiciones de las tropas rusas en el sur, ha aseverado, según informaciones de la agencia de noticias Interfax. En este sentido, ha puntualizado que todos los contraataques han sido repelidos a medida que las unidades del ejército ucraniano son retiradas de sus posiciones originales. Konasenkov ha especificado que las tropas rusas continúan con sus operaciones en la región. Las pérdidas del ejército ucraniano han aumentado a lo largo del día y más de un centenar de militares han muerto, ha explicado antes de afirmar que cinco grupos de reconocimiento han sido interceptados. Francia anunció el suministro de vehículos blindados AMX-10RC a Ucrania. Francia anunció el suministro de tanques AMX-10RC equipados con un cañón de 105 milímetros a Ucrania. Los vehículos blindados de combate son en realidad tanques ligeros de ruedas, ya que además de la armadura, también están equipados con un cañón de 105 milímetros, que es efectivo para contrarrestar los tanques T-55 y T-62. El rango de observación de tales vehículos de combate es de 2 mil metros, lo que permite atacar a distancias muy considerables. El presidente francés, Emmanuel Macron, dijo el miércoles a su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, que Francia suministraría a Ucrania tanques de batalla ligeros de fabricación francesa, dijo en el Palacio del Eliseo. El presidente quería fortalecer esta asistencia militar ya proporcionada a Kiev al aceptar suministrar tanques de batalla ligeros AMX-10RC. Los tanques diseñados por Occidente están siendo entregados a las Fuerzas Armadas Ucranianas por primera vez, dijo después de una llamada telefónica de una hora entre los dos líderes. A pesar de la falta de declaraciones oficiales sobre el número de estos vehículos de combate que se entregan, en este momento hay información no oficial de que estamos hablando de un lote de 30 vehículos blindados. Con una protección de blindaje relativamente pequeña, la característica clave de los vehículos blindados AMX-10RC es la presencia de armas potentes y de fuego rápido en este último, así como la movilidad, ya que las Fuerzas Armadas de Ucrania en las regiones de Kharkiv y Kherson hicieron una apuesta clave en este factor. Turquía entregó a Ucrania 40 drones de ataque Bayraktar TV-2. Turquía reveló la escala de los suministros de armas a Ucrania. Las entregas de vehículos aéreos no tripulados Bayraktar TV-2 a Ucrania resultaron ser a gran escala. Como se supo, Turquía proporcionó a Ucrania 40 vehículos aéreos no tripulados de ataque Bayraktar TV-2, actualmente existen 12 drones de este tipo en servicio con Ucrania, mientras que se supo sobre el suministro extra de al menos otros 24 drones de reconocimiento Bayraktar Mini. Según los datos presentados, Turquía suministró a Ucrania 20 drones Bayraktar TV-2, vendió 15 drones por la mitad del costo, y otros 5 drones fueron entregados de forma gratuita. Hasta la fecha, Ucrania tiene solo 6 drones de este tipo, sin embargo, debido a la efectividad de los sistemas de defensa aérea rusos, estos últimos no se utilizan para ataques, aunque si se utilizan para corregir ataques. Entre otras cosas, Turquía reconoció el hecho de transferir 24 drones de reconocimiento Bayraktar Mini a Ucrania. Estos últimos se utilizan exclusivamente para ajustar el trabajo de artillería y realizar misiones de reconocimiento, sin embargo, se desconoce cuántos de estos drones permanecieron en servicio con las Fuerzas Armadas de Ucrania. Un poco antes se supo que Turquía envió otros 42 vehículos blindados BMC Kirpi a Ucrania. Turquía envió 42 vehículos blindados BMC Kirpi más a Ucrania. Turquía ha enviado otros 42 vehículos blindados BMC Kirpi a Ucrania. Hace unos días, un gran tren con vehículos blindados turcos BMC Kirpi fue visto en la frontera de Rumania y Ucrania. Este último se estaba moviendo hacia la frontera ucraniana y, probablemente, en el momento actual los vehículos blindados turcos ya están en el territorio de Ucrania. En el video presentado se puede ver el momento del paso de un tren de carga con vehículos blindados turcos BMC Kirpi a través de una de las estaciones de tren en Rumania. Los vehículos blindados, con toda probabilidad, siguieron a la zona fronteriza cerca de Chernivtsi, desde donde este último ya está siendo trasladado hacia el frente y los lugares de almacenamiento temporal. En total, se contaron 42 vehículos blindados BMC Kirpi en las plataformas, lo que significa que Turquía ha transferido al menos 92 vehículos blindados de este tipo a Ucrania desde febrero del año pasado. Turquía aún no ha comentado sobre la entrega de vehículos blindados BMC Kirpi a Ucrania, pero esto claramente complicará significativamente las relaciones entre Moscú y Amkara. Según fuentes abiertas, durante el año pasado, las Fuerzas Armadas de Ucrania perdieron alrededor de 20 vehículos blindados de este tipo. La mayoría de las pérdidas se registraron en las regiones de Kharkiv y Kherson. Gracias. 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 Gracias.